Farmacias Similares llegará a Colombia bajo el nombre de Droguerías del Dr. Simi. Esta empresa ya cuenta con operaciones en el sur del continente americano, con presencia de más de 18 años en Chile. La empresa abrirá inicialmente en Bogotá, en las localidades de Kennedy y La Candelaria. El minorista de belleza propiedad de Louis Vuitton, Sephora, está reduciendo su fuerza laboral en China, mientras los consumidores reducen su gasto en cremas y maquillaje en la segunda economía del mundo. Sephora, que vende principalmente perfumes y maquillaje de alta gama, tenía anteriormente alrededor de 4.000 empleados en el gigante asiático, que ha sido uno de los mercados de belleza de más rápido crecimiento del mundo en los últimos años. Neuralink, la startup de tecnología cerebral de Elon Musk, anunció que su implante diseñado para permitir a los pacientes paralíticos utilizar dispositivos digitales con solo pensar, funcionó correctamente en un segundo paciente de prueba. El paciente, identificado como Alex, no tuvo problemas de retracción de los hilos, a diferencia del primer paciente de Neuralink que recibió el implante en enero. En Tiempo de Negocios, Julio Reyes, Heraldo Media Group.